Bueno, eso de Donald Trump ha tenido una repercusión directa en la República Dominicana. Hay un joven de 23 años, Starling Silvestre Corporan, fue capturado, fue apresado. Dice que se entregó ayer en San Cristóbal. Él hizo un video que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, donde le decía al presidente Abinader, ¿Tú viste lo que pasó con Trump? A ti te vamos a dar en la cabeza. Inmediatamente el joven fue ubicado, él se entregó, y decía el vocero de la policía, Diego Pesqueira, ayer que el joven está en la policía, en la parte, lo que le corresponde a la jurisdicción de San Cristóbal, se ha excusado, él ha subido un video donde se excusaba de lo que había dicho y donde exhortaba a los jóvenes a no hacer ese tipo de cosas. O sea, él se identifica como un hombre de la comedia, un productor de contenido, de video, y se le ocurrió la genial idea de amenazar al presidente de la República después de que ocurrió lo de Trump. Eso no se le puede permitir a nadie. Eso no, 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 no. Yo creo que ese ejemplo es un muy mal ejemplo. Eso no es posible, utilizar las redes para ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? La pela es una figura que desapareció de la legislación penal. Sí, como correa moja. No, y ya no creen que ni a los niños era adentro, abuso. Ya están ahí porque había... Y Conani está quejándose porque el código penal que estamos discutiendo como que no sanciona una buena pela. Y las cantidades de lágrimas que los padres se ahorran con una buena pela a tiempo, eso no tiene madre. Pero la pela es una figura que, consecuencia de los convenios mundiales que se han firmado los países en contra de la tortura y todo ese tipo de cosas, ha desaparecido de los... Digamos, como una figura que pueda aplicarse en el marco de un régimen de consecuencias penales. Y yo creo que con la llegada de esta nueva figura que se llaman... ¿Cómo se le dicen? Decirió que es social, ¿cómo es? Experimento social. Con la llegada del experimento social, de los influencers, de los productores de contenido, yo creo que hay que instaurar la pela nuevamente, ahora que estamos discutiendo el código. Porque, por ejemplo, estos experimentos sociales están resolviendo con un video de disculpas. Y tú ves que ya un relajo. Y ya... Lo que sé es, esperen el video de disculpas. Y después sale el tipo, con peca ir al lado, yo me disculpe, porque... Y tú le ponen a barrer un palco, una vaina y ya pasó. Entonces, eso es como muy light. Ahora, si tú agarras y dices, mira, ¿estará condenado a 24 chuchazos por el fundillo? ¿Entiendes? Con una correa de tantos diámetros, usted lo mide, que no vaya a hacer más daño, de tal 30 centímetros de diámetro, milímetro, que se yo, una correa así, de cuero de tal cosa, de cuero de vaca, que se establezca la vaga de un sargento que no pese más de 200 libras. Es un fuete de esos que usaban en el campo para rear los huelles. Por ejemplo, tú agarras y dices a un carajo como este, le bajas los pantalones en un lugar público, y viene un sargento grande, titúa 25 fuetazos en la nalga. ¿Entiendes? Que no aposentar ni hacer pipí durante dos meses. Entonces ya se no inventa más. Y los influencers, y creadores de contenido, y demás pendejadas, que al final son unos vagos. Creo que fue Johanna que es un vago, que se le dijo el vago primera vez aquí, yo recuerdo una gente, no recuerdo lo que estaba haciendo. Es un vago. Ah, el atracante, el atracador del popular. Es un vago, el que era actor y vaina. Un vago, es otro vago, no tiene nada que hacer. Como tienen ahora, tú creas contenido, entonces, ese es el productor. Exacto, el productor, él es colega de Roberto Sancedo, por ejemplo, el productor. Ay, Dios mío. Sí, un productor es ambos los dos. Entonces, a gente así, eso no se puede resolver con videítos, pero tampoco puede ser mandado para la cárcel. ¿Qué tú haces en una cárcel y que en Najayo ocho meses una gente por un día parate así? Eso no tiene sentido. Ninguna de las dos tiene sentido. Hay que poner ejemplo. Hay una sanción, tiene que tener. Yo estoy de acuerdo, pero entiéndame, yo no acabo de decir una pela. Yo lo que digo es que tenemos que ir a fenómenos así. Y lo digo en serio, lo digo en serio. Cosas que sean, que desincentiven ese tipo de cosas, pero no puede ser la cárcel, porque aquí lo que tenemos, aquí las cárceles tienen que ser, aquí tenemos suficientes delincuentes violentos y narcotraficantes y maltratadores de mujeres para llenar las cárceles. Entonces, no puede llenar de cualquier ni paratoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tiene que haber otro tipo de figura. ¿Cuáles serán? Ojalá sea la pela, yo estoy de acuerdo que la pongamos, pero sé que van a venir a un instituto internacional y que la tortura, que pendejada. Pero hay que buscar figuras, se sancionen para poner ejemplos con vagabundos y sinvergüenzas como este. Porque la verdad es que eso se ha convertido en un relajo. Lo grande es que... Abinero tiene cuatro niños gobernando, y este debe ser el cuarto o el quinto que sale con una vaina de él. Así. Y entonces la policía y la misma pendejada, acaba todo en lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!